Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad su familia bendita y purificada y con todos los mensajeros a lo largo de la historia y los ángeles Dios te pedimos que nos protejas con tus ángeles de Satanás el maldito te pedimos Dios que aceptes nuestras acciones y que no nos reproches ni nos castigues por nuestros tropiezos nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras bajezas, nuestros pecados Dios, apártanos de todos esos males en este bendito día 14 del mes de Ramadán y que nos hagas estar libres de las aflicciones y calamidades que provienen de los pecados, los errores y las injusticias que cometen nuestras almas te pedimos tu poder, tu gracia, tu sustento, tu riqueza o tú que eres el poderosísimo y el autosuficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!